Yo soy una zumbia, este es el líder Fíjate nomás amor, que ya te olvidé Te lo dije aquella vez, que no podrías olvidarme Me cambiaste tú a mí, por no ser de tu altura Y hoy que tú estás sufriendo, añoras mi ternura Tu castigo será, pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será, pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Me platican tus amigos, que lloras por mí Que recuerdas los momentos, cuando a mi lado fuiste feliz Tu castigo será, pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será, pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Fíjate nomás amor, que ya te olvidé Te lo dije aquella vez, que no podrías olvidarme Me cambiaste tú a mí, por no ser de tu altura Y hoy que tú estás sufriendo, añoras mi ternura Tu castigo será, pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será, pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será, tu castigo será, tu felicidad